Nacho, hoy vamos a jugar un novide rico contra pobres ¡Uah! ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me han quitado toda mi ropa? No lo sé, Nacho, pero de momento nos ha tocado ser pobres Tendremos que ir haciéndonos más ricos poco a poco Así que a ver si conseguimos pasar este nivel ¡Oh, no! Me han quitado hasta el cabello Pero ¿cómo conseguimos volver a ser ricos? ¡Oh, Nacho! Solo tenemos que ir pasando por aquí Con cuidado de no morirnos Aunque lo malo es que tenemos que elegir los lados Hay lados que son solo para ricos Mira, si yo lo piso, ¡me muero! ¡Uah! ¿Pero por qué? ¡No! Yo debería poder también pisar eso Por el otro lado, no, Nacho, eres pobre Así que tienes que pasar por aquí Mira, tenemos que ser como este tipo, Nacho Así que hay que trabajar muy duro Mira, este tipo es súper rico ¡Wala! ¿Por qué todos los ricos son rubios y de ojos verdes? Vale, Nacho, tenemos que ir por aquí Saltando sobre bolsas de basura Yo prefería saltar sobre bolsas de Robux No, sí, es mucho mejor saltar sobre bolsas de dinero Pero es lo que nos toca Sí, Nacho, hay que ser humildes de momento ¡Espera, Ken! Dagart, ten más cuidado Mira, se hace así, es muy sencillo Bueno, está bien Creo que ahora sí lo lograré Vamos, con cuidado, con cuidado ¡No puede ser! ¡Ese rico se está burlando de nosotros, Nacho! Sí, ese rico puede ir por todos los lados menos nosotros Pero espera, ¿ni siquiera puede ir por lo amarillo? No, no creo que lo amarillo es de ricos Nosotros solo podemos ir por lo marrón y lo negro ¡Jo! Yo también quiero ir por lo verde Este juego nos trata mal por no tener dinero Ya entiendo, es amarillo y verde por el color del dinero Ah, pero no entiendo, ¿y aquí qué puerta elegimos? No lo sé, Nacho Vamos por esta, a ver si nos hacemos ricos ¡No! Otra vez he muerto Hay que ir por la de la izquierda ¡Oh, no! Sí, y esta huele un poco mal Huele como a contenedor de basura Espera, ¿y ahora por dónde hay que subir? Ya lo imagino Por otra vez por aquí ¡Jope! Hay que ir por el lado de los pobres Pero aquí pone ¿Puedes ser rico o pobre en este nivel? ¿Qué? Espera, ¿qué? Eso significa que podemos pasar sin ningún tipo de problema, Nacho Este nivel no nos discrimina ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que seguir avanzando! Y espera un momento Aquí ahora tenemos que pasar por papeles o por dólares, Nacho ¿Por dónde prefieres pasar? Yo quiero por los dólares, pero sí que... ¡Ah, me ha matado! Vaya, sí, me ha matado a mí también No sé para qué te sigo, Nacho Hay que ir por los papeles, ¿vale? Hay que saltar con mucho cuidado de no caerse Y espera un momento, aquí hay cosas para comprar, Nacho Dagar, cómprate la bobina de gravedad Así saltarás mucho más alto A ver, sí, me la voy a comprar Solo son 125 Robux Así que va a ser muy divertido jugar con eso ¡Mira! Ahora salto un poco más que tú Aunque, bueno, tampoco mucho ¡Espera, aquí! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Sí, sí! Cuidado que si tocamos un poco el murón Nos podemos hacer mucho daño, Nacho No puedes tocar ni lo amarillo ni lo verde Así que sí, lo hicimos ¡Vamos, lo hemos logrado! Espera un momento Creo que hay que ir caminando ¡Espera, no! ¡Es falso! ¡Oh, no! Solo le ponen trampas a los pobres ¡Ah, sí, desde luego! Bueno, ese era un bloque falso ¡Cuidado, Nacho! Vale, entonces seguro que es este el nivel Espera, si lo podía haber saltado directamente Con mi bobina de gravedad Hubiera sido mucho más fácil Esto es un poco difícil No sabemos por dónde ir Y ahora, lingotes de tierra o lingotes de oro Yo creo que habría que ir por los lingotes de tierra otra vez ¡Jo! Yo ya quiero ir por los lingotes de oro, Nacho Así que venga, que ya estamos muy cerca Fíjate, este millonario nos ha estado esperando ¡Oh, ojalá sea algún día como este tipo! Nacho, nosotros seremos aún más ricos que él Mira, ni siquiera se puede gastar Robux Y yo sí, soy un pobre listo ¡Es cierto! ¡Eres el mejor, Dagar! Espera, ¿podré saltar hasta el otro lado directamente con la bobina? ¡Voy a intentarlo! ¡Uh, sí! ¡Lo he conseguido! ¿Qué? ¡Eres súper poderoso! ¡Es increíble! No sé por qué tu personaje estás llorando Si eres el mejor Desde luego, Nacho Es mejor ser humilde que ser rico y quedarse ahí atrás Fíjate ese tipo Espera un momento ¿Y ahora qué es esto? ¿Dónde? Hay que elegir la puerta correcta Hay que ir por el color marrón y por el negro Así que creo que por acá ¡No, por aquí no es! No, hay que tener cuidado Hay que elegir quién cada uno otra vez ¿Qué? ¿Pero qué está pasando, Nacho? Hay que ir por este de aquí ¡Qué raro! Es que a nosotros los pobres nos trolean Ya no se sabe por dónde se puede pasar Sí, desde luego Aunque espera un momento Fíjate, Nacho Puedo hacer este truco Y así no tengo que elegir absolutamente nada ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Yo no puedo hacer eso! ¡Ey! ¡Am, Nacho! Pues a verte lo he comprado Espera un momento Puede ser rico o pobre en este nivel Entonces lo podemos pasar directamente así Vamos Este ha sido realmente fácil Ahora subimos por aquí No es muy difícil Y ahora por este Y por este ¡Sí! Vamos, Nacho Que te quedas atrás ¡Tranquilo, Dagar! ¡Ya llego por aquí! ¡Woohoo! ¡Por fin, Nacho! Ahora tenemos que ir por estos palos tan raros ¡Cuidado! ¡No te caigas! Yo quería ir por los bastones de dinero ¡No puede ser! Ya queda poco para ir por ahí, Nacho No te preocupes ¿Te imaginas que ganamos Robux Y completamos el nivel siendo pobres, Nacho? A lo mejor es un gran desafío ¡Sí! Así nos haremos ricos Espera, ahora hay que ir por aquí Bueno, esto es realmente fácil Solo hay que ir saltando con cuidado De no expurrirse ¡De no sean falsos! ¡Woohoo! Sí, no hay ninguno falso Ahora cuidado con lo rojo ¡Oh, vaya! Sin querer lo pise ¡Joohoo! ¡Vamos, Dagar! ¡Que te quedas atrás! ¡Oh, bueno! Usaré de nuevo la bobina A mí estos saltos se me dan horribles siempre No sé por qué Pero ya casi lo tengo ¡Sí! ¡Vamos! Y ahora por pelotas Puedes ir por cualquiera Fíjate ¡Oh, sí! En este no hay ningún tipo de problema Espera un momento, Nacho Fíjate los carros de los ricos Y fíjate los de los pobres ¡No me gusta nada! Yo quería ir por los super deportivos de la derecha ¡Oh, yo también! ¡Dagar! Ya queda menos para llegar a la mitad del mapa Y empezar a ser rico ¡Oh, sí! Creo que es como en el nivel 50 Así que vamos, Nacho ¡Wow! Esto es como un mundo del arco iris ¡Me encanta! ¡Hay que subir ahora por las escaleras! Mira, Nacho, yo subo más rápido Espera, no Se está subiendo tú más rápido ¡No puede ser! ¡Ay, eso que no he pagado Robux! ¡Oh, no! Bueno, ¿qué importa? Ahora vamos por aquí ¡Oh, no! Vale, vale Hay que mantenerse en el centro Si te vas un poco a la esquina ¡Te puedes caer! ¡Espera, ¿qué? Vale, rápido, Nacho ¡Se mueven demasiado estas cosas, Dagar! ¡Oh, no! Es que yo ya las he dejado moviéndose Aunque es muy divertido verte ahí ¡Qué culpa! Sí, vamos, Nacho Corre y ir por las escaleras Espera, son de las que se van quitando Así que yo voy a ir pasando sin ti ¡No, espérame! Yo estoy subiendo también ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy abajo! ¡Vamos! Yo voy a llegar antes que tú Aquí lo importante es no caerse ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡He conseguido llegar! Podemos tocar todos los colores Sí, si tuviéramos que evitar alguno Sería mucho más complicado Y espera un momento Ahora hay que ir ascendiendo Por estas torres de aquí ¡Qué raro! Sube por las escaleras No hay ningún problema Ya estoy contigo Sí, es muy sencillo Espera, ahora hay un tobogán, Nacho ¡Lánzate! ¡Woohoo! ¡Sí! Eso ha sido muy divertido Aunque espera, cuidado No te equivoques Ahora de tobogán Hay que ir por este Bueno, realmente son las escaleras Ya prefiero los toboganes ¡Es más divertido! Las escaleras esas se quitaban, ¿eh? ¡Mam, sí! ¿Y ahora quieres que la ha balado? Creo que sí, Nacho Fíjate, es muy fácil Un lado, otro Y ahora cuidado Con no caer en lo rojo Espera, tampoco puedes pisar lo amarillo Casi se me olvidaba ¡Claro! Lo amarillo es el color del oro ¡Dagas! No te enteras No puede ser Estos ricos siempre discriminando Bueno, perfecto Ahora vamos de nuevo Por lo marrón, Nacho ¡Oh, no! Por las bolsas de basura No me gusta nada esto ¡Mam, sí! Vuelta a lo mismo Ahora con contenedores ¡Oh! ¡Quiero ser ya rico! ¡Odio esto! ¡Oh, Nacho! Pero estamos en el nivel 40 casi O sea que eso significa Que ya estamos a muy poco De ser ricos ¡Sí! Y en el nivel 50 Vamos a ser ricos ¡Vamos, vamos! Espera un momento, Nacho ¿Cuánto cuesta la bobina De velocidad? A lo mejor también me la compro 125 Robux Es muy barata Me la voy a comprar Para ir rapidísimo Y llegar antes que tú, Nacho ¡No! Voy a ganar yo Voy a ser rico antes que tú ¡Ya verás! ¡No, no! De eso nada Espera, solo tengo que ir por aquí Ni siquiera tengo que saltar De lo rápido que voy Espera un momento Estos saltos parecen muy complicados Así que mejor nos hagan con la bobina Estamos subiendo en un muñeco de Roblox ¡Fíjate, fíjate! ¡Es verdad! Es como un noobie Fíjate, estos son sus dientes ¡Qué raro! ¡Woohoo! ¡La lengua! Vamos, vamos Voy rapidísimo, Nacho ¡Mira! ¡Woohoo! ¡Me encanta! Llevar por el nivel 43 No me lo puedo creer Un 44, Nacho Ya queda muy poco para el 50 Y ser de nuevo rico Nacho, parece que ahora tenemos que bajar por estas escaleras ¡Sí! Ya voy por aquí ¡Adiós! ¡Oh, Nacho! Yo voy a saltar Mucho más fácil ¡Jeje! ¡No! Espera Estamos en el nivel 48 Ya queda poco para ser ricos Cuidado con estos carriles que se mueven automáticamente Y espera, Nacho Nivel 49 Vamos a ser ricos ya por fin ¡Sí! ¡Sí! Llegó nuestro momento Toda la vida esperando para esto Ahora va a ser barbante ¡Oh, sí! ¡Genial! Ahora ya hemos desbloqueado el cambiar de lado Y podemos ser ricos Fíjate que lindo me veo ¡Woohoo! Yo igual Vamos, vamos Ahora podemos pisar el color amarillo, ¿verdad? Y el verde ¡Ja, ja, ja! Pero espera, Nacho ¿También podremos pisar los bloques marrones? ¿Qué? ¡Ahora ya no los podemos pisar! ¡Qué raro! ¿Quién querría pisar esos bloques? Ahora solo piso dinero ¡Oh, Nacho! Hay que mantenerse humilde No podemos separarnos de los pobres Solo por ser ahora ricos ¡Vamos! ¡Mira por dónde vamos ahora! ¡Woohoo! ¿Qué es esto? ¿Cómo se va por aquí? A lo mejor con lo de velocidad Sí, con esto sí que puedo Espera, no, no se puede ¡Es súper difícil, Nacho! Hay que ir saltando de bloque en bloque ¡Corre! ¡Oh, de bloque en bloque! Creo que si lo hago por encima es más fácil Sí, míralo Ahora me quito la bobina de velocidad Y ahí lo hago súper sencillo, Nacho ¡Mira! No queda nada para acabar el nivel ¿Será que nos dan todavía más dinero o algo así? ¡Oh, me espero que sí! A lo mejor nos podemos convertir en el rico definitivo ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Otra vez me fui por lo pobre! Se me olvida, Nacho, que ahora somos ricos ¡Hala, ala, ala, Garben! Aquí hay montones de oro ¿Montones de oro? No entiendo, Nacho A ver, espera ¡Sí! Y fíjate, los pobres tienen un pedazo de... Bueno, no sé qué es eso Parecen moñigas ¡Qué asco! ¡Yo tampoco lo sé! Pero aquí ¿qué hay que hacer? Hay que saltar de lado Esto es pan comidón ¡Es imposible, Nacho! Aunque, bueno, para algo me he gastado Robux Como soy rico, no tengo ningún problema ¿Ves? Puedo tenerlo todo más fácil que los demás ¿Qué? Yo lo hice legalmente ¡No! ¡No, Nacho! Entonces, porque eres un rico sin recursos Espera, ahora hay que ir con cuidado por aquí ¡Oh, oh! Es muy fácil que toquemos lo rojo Así que hay que tratar de evitarlo ¡Cuidado! Sí, vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Y bien! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que tirarse por este tobogán! ¡Uh, uh! ¡Uh, yo voy a ser más rápido! ¡Vaya, sí, lo logré! Espera, Nacho Fíjate, los pobres tienen como unos Robux distintos ¡Qué raro, ¿no? ¡Los nuestros son los Robux grandes! ¡Cinco mil, seis mil! ¡Uh, uh! Espera, puedes ser rico o pobre en este nivel Es decir, que no importa el color por el que pasemos Vale, hay que pasar de nuevo por el morado Y ahora... ¡Por el verde! ¡Sí, vale, Nacho! Ya estoy casi al final ¡Y ahora por el morado! ¡No, no! ¡Puedes por el verde! ¡Oh, este es el último! Aunque creo que... ¡Espera, no! ¡Dagar, cuál es el último! ¡Oh, no lo sé, Nacho! Yo morí en ese O sea que eso significa que es este En verdad era más fácil de lo que pensaba ¡Vamos! ¡Uh, estamos muy cerca del final! ¡A saltar! ¡Oh, mira! ¡Vamos sobre cubos de dinero! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡El último salto! ¡Y lo tengo! ¡Una escalera súper sencilla! ¡Nacho es el más lento! ¡Yo le voy ganando! ¡No, no, no! ¡Voy a ganar yo! ¡Oh, y ahora más escaleras! ¡Espera, qué! Ahora los ricos tienen como dinero normal Pero los pobres tienen chocolate ¡Qué envidia! ¡Qué! ¡Oh, no! Ahora ya me apetece el chocolate ese ¡Oh, sí! Deberíamos de volver a ser pobres, Nacho Espera un momento ¿Cómo pasamos por aquí? ¿Tenemos que pasar como colgados? ¿O como esto? Si no, va a ser muy difícil A lo mejor debería de pasar saltando así Sin más Y esto es la mejor compra que he hecho en mi vida ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, no! Yo tengo que ir saltando normal ¡Oh, Nacho! Eso te pasa por no gastar tus Robux Alguno es rico porque es rico Y otro por ahorrador Vamos, esta parte es sencillísima Y espera Ahora hay que pasar por unos túneles con trampas rojas Esto sí que es difícil Pero para eso vamos por arriba Mira qué fácil ¡Sí, sí, sí! ¡Ha sido por arriba en serio! ¡Eh, Nacho! ¡Eso es trampa! Aunque bueno A mí no se me ha ocurrido Si no lo hubiera hecho yo también ¿Qué vas haciéndolo todo el rato? ¡Hamsi! Eso es cierto Para una vez que no lo hago yo y lo haces tú Espera un momento ¿Por aquí por dónde es, Nacho? Hay que saltar en lo amarillo Pero sin tocar lo oscuro A lo mejor podemos saltar por lo verde Espera, ¿qué? Lo verde tampoco se puede Eso es mentira ¡Qué raro! Es que está en una esquina Es muy difícil ¡Dagar, cuidado! Creo que voy a pasar así ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Yujú! ¡Lo hemos conseguido! Aunque espera ahora para saltar por aquí ¡Oh, oh, Nacho! No puedes tocar la pared ¡Es súper difícil! ¿Pero por qué nos mata? Oh, no lo sé Creo que tenemos que ir con más cuidado Espera, sí Perfecto Y ahora tenemos que saltar Sin tocar la pared Recuerda, Nacho No toques la pared como sea ¡Oh, me he caído! ¡Estos muy diferentes! Es casi imposible Pero creo que ya lo tengo Vale, perfecto Salto hacia este lado Ahora hacia este ¡Y sí! Lo he logrado pasar ¡Dagar, por fin podemos ir por el dinero! ¡Oh, sí! En vez de ir por el barro ¡Esto es genial! Y espera Ahora tenemos que esperar a pasar Por esas partes rojas de ahí Cuidado, Nacho Esto parece bastante más complicado de lo que es ¡Tírate de lo amarillo a lo verde! ¡Y ahora hay rayos láseres! Espera Oh, oh Los rayos láseres Estos son súper difíciles ¡Va! Creo que voy a tocar algunos sin querer Espero no tocar ninguno ¡Espera que lo he tocado! Es muy difícil pasar por aquí, Dagar Sí, me pregunto si con las bobinas podré pasarlo Espera, Nacho Sí, esto definitivamente es la mejor compra Como se nota que ser rico es lo mejor Ahora hay que subir por la cuesta correcta ¿Cuál será? ¿Será esta amarilla? ¡No! Claro, si tú ya estabas subiendo por la verde No sé para qué me he intentado lanzar por esa ¡Era muy fácil! ¡Era la verde! Y en este nivel podemos ser ricos o pobres Sí, es solo como un nivel de parkour muy chiquito Así que cuidado, Nacho ¡No te caigas! ¡Estamos subiendo dentro de un noob! ¡Vaya, me he caído! ¡Aaah! ¿En serio estamos dentro? ¡Aaah! ¡Sí! Aunque mira, Nacho Fíjate que rápido salto Te voy a ganar el nivel ¡No me vas a ganar! ¡Es imposible! ¡Aaah! Sí, desde luego que te voy a ganar ¡Espera! ¡Un tobogán divertidísimo! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Bola! Si saltas al final así evitas el caerte durante más rato Nacho, ya solo nos quedan tres ¡Yujuu! ¡Aaah! ¿Y aquí dónde hay que caer? Al amarillo, ¿cómo, cómo? ¡Claro! ¡Al amarillo, Nacho! ¡Es muy fácil! ¡Y espera! ¡Otra vez tenemos que ir por el oro, Nacho! ¡Sí! Ya no hay que ir por el hierro La tierra esa extraña Creo que esto ya es el premio Por pasarse el nivel ¡Es el último! ¡Vamos! ¡Es el último nivel! ¡Es el último nivel! ¿Qué habremos ganado, Nacho? ¿Qué habremos ganado? ¡No lo sé! ¡Pero no vas a ganarme! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Te he ganado, Nacho! ¡Oh, no! Mira, aquí está todo el mundo Que se lo ha pasado ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Y espera! ¿Qué sitio es este? Es un poco extraño Mira, te puede dar velocidad Si pasas por aquí ¡Espera qué! ¡Mira qué rápido corro! ¡Oh, vaya! Voy tan rápido Que me he caído al infinito ¡Mira, Gary! ¡Te puedes compartir en Among Us! ¿En serio? ¿Cómo te vas a convertir en Among Us? ¡Nachos, ese es mi sueño! ¡Te lo prometo! ¡Mírame! ¡Espera qué! ¡Eres un Among Us! Yo también quiero Pues tú eres el rojo Pues yo voy a ser el azul Así somos los colores invertidos ¡Ay, qué raro! Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlo ya mismo ¡Adiós, Nacho! ¡Woohoo! ¡Adiós!